¿Qué es un sistema de construcción de vivienda que es aplicado en muchas ciudades del mundo? Lo estamos haciendo en Mendoza también y tiene que ver con un sistema que denominamos público-privado porque es un aporte en donde el beneficiario, por un lado, que es a quien se le adjudica la vivienda, la empresa constructora por otro y también el Estado, en tercer término, hacen aportes económicos en conjunto para poder hacer la construcción de la vivienda. En este día de hoy podemos celebrar que estamos entregando viviendas con esta metodología en Guaymallén y en Las Heras. Bueno, nosotros lo que buscamos con este método es poder aunar esfuerzos. La construcción de una casa eroga un sacrificio en dinero bastante importante que suele no tenerlo el Estado solo, suele no tenerlo la familia si tuviera que iniciar desde cero con sus recursos solamente, ni tampoco la empresa constructora podría arrancarlo con recursos propios. Aunando el esfuerzo de las tres partes, se puede arrancar con esta tipología de casa que es una construcción contemporánea, una casa muy bien diseñada con todas las comodidades y poder ir sumando cantidades justamente porque tenemos un gran número de familias que necesitan tener su vivienda. Con esta metodología nosotros aguramos un formato bastante más accesible para poder llegar a la misma.